El Instituto de la Mujer de Ocoyucan continúa con trabajos en diversas actividades, por lo que se continúan con los talleres de tejido con telar. Estas acciones son gracias al apoyo del Edil Roseno Morales Sánchez, por lo que es una pequeña muestra de que trabajando en conjunto se pueden lograr grandes proyectos para el beneficio de la ciudadanía. Beneficiarias del taller manifestaron sentirse honradas por desempeñar este tipo de actividades. Asimismo, agradecieron a las autoridades municipales que hicieron posible que se llevara a cabo este taller, informó para STV Catalina Palacios.